Nuestro tema de hoy es Escápate al Central Park Mi fin de semana empieza el domingo después de las 2 de la tarde Entonces tengo que aprovechar esa tarde del domingo que es mi weekend Y para ello nos hemos escapado al Central Park El Central Park es un parque urbano Público situado en el Distrito Metropolitano de Manhattan En la ciudad de Nueva York Aquí en Estados Unidos El parque tiene forma rectangular y dimensiones aproximadas de 4.000 x 800 metros Unos 37.5 millones de visitantes al año El Central Park es el parque más visitado de Estados Unidos El parque fue diseñado por Frederick Lowe Olmsted y Calvert Bowles Quien más tarde crearon también el Brooklyn Prosper Park Mientras que una gran parte del parque de pareja natural contiene varios lagos artificiales Con dos pistas de patinaje sobre hielo Y el área de hierbas usadas para diversas actividades deportivas Un Olmsted o sea el paisajista El parque fue de gran importancia Siendo realmente el primer parque hecho en este siglo Lo que es un gran signo de un buen desarrollo democrático Una opinión que probablemente adoptaría durante sus varios viajes por Europa en el año 1800 El parque es un popular oasis para aves migratorias Lo que lo convierte en un lugar concurrido por observadores de pájaros El 12 de abril del año 2017 El parque fue incluido en la lista indicativa de Estados Unidos Los bienes que el país remite a la UNESCO Al considerar los candidatos a ser declarados patrimonio de la humanidad Realmente lo representa y lo merece Es bellísimo ¡Eh! ¡Viva con la aplicación! ¡Eh! 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 ¡Eh ¡Suscríbete al canal! Vamos a hablar un poco de historia o el proyecto de cómo nace la formación de este parque. El parque no formaba parte del plan de los comisarios finales de 1812. Sin embargo, entre el año 1821 y el año 1855, el área metropolitana de Nueva York cuadruplicó su población. Como la ciudad se había ampliado, la gente tenía pocos espacios abiertos a los que acudir e iban principalmente a los cementerios para alejarse de la ruidosa y caótica vida de la ciudad. La innovación más influyente en el diseño del Central Park fue que habían caminos distintos para peatones, carvajes de caballos y otros vehículos. El tráfico comercial fue completamente ocultado y redirigido a calzadas hundidas rodeadas de densos arbustos para no alterar la impresión rústica del parque. El Green Smart Plan contenía una construcción de aproximadamente 36 puentes, todos ellos diseñados por Baus, cada uno diferente del otro, utilizando como materiales granito y exquisito de mica con encajes de hierro de estilo neogótico. Desde el año 1858-1873, la construcción del parque había avanzado notablemente y la mayor parte de las barreras inicialmente habían sido sobrepasadas. Durante este periodo, más de 14.000 metros cúbicos de tierra fueron transportados desde New Jersey, porque el terreno original no tenía la calidad suficiente como para albergar los numerosos árboles, arbustos y plantas que el Green Smart Plan tenía previsto. Cuando el parque fue oficialmente finalizado en el año 1873, más de 10 millones de carretas de material incluyendo la tierra y rocas debían ser quitadas del área a mano. Habían sido transportadas por el parque incluyendo más de 4 millones de árboles y arbustos, plantas que representaban las aproximadamente 1.500 especies que hoy en día pueden contemplarse en el parque. El estado de New York designó una comisión para este Central Park con la función de supervisar el desarrollo del parque. Y en el año 1857, la comisión organizó un concurso para elegir el diseño del parque. El paisajista Frederick Love Ormster y el arquitecto inglés Calvert Boggs desarrollaron un diseño llamado Green Smart Plan, que fue seleccionado como el diseño ganador. Poco después de la necesidad por parte de la ciudad de Nueva York de poder ser un gran parque público, fue expresada y comenzó a hacerse pública esa necesidad de tener un área grande de esparcimiento en el año 1844. Un lugar elegante para la construcción del aire libre, como el bosque de Bolognese en París o el Hyde Park en Londres, fue el motivo por el cual muchos neoyorquinos influyentes apoyaron la idea y en el año 1853, la legislatura del estado de Nueva York dio 2.8 kilómetros cuadrados, el área situada entre las calles 59 y 110, para la creación de este fabuloso parque, e impuso un presupuesto máximo de 5 millones de dólares para desarrollar este fabuloso proyecto. Definitivamente, muy relajante haber venido hoy y habernos escapado aquí al Central Park. Y ahora, para finalizar, los dejo con las imágenes de estas tortugas, nada lenta para comer definitivamente. Así que, bienvenido por la semana. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!